Bueno, ustedes saben que el Senado está tratando del plenario de comisiones el tema de la ley bases, ¿no? Exactamente. Estaba hablando Guillermo Franco. Sí, está en el Senado de la Nación en este momento defendiendo la ley bases en el Congreso Guillermo Franco. Estamos hablando, por supuesto, del Ministro del Interior. Vamos a escucharlo un ratito, dale. La ley al recinto, por problemas que se plantearon en la votación, finalmente no pudo ser tratada y el Ejecutivo la retiró y la mandó de vuelta a comisión para volverla a considerar. Pasaron de eso prácticamente tres meses y pico, se volvió a tratar la ley, se modificaron varios de los temas, se buscaron consensos en varios de los temas con los distintos sectores de la Cámara que quisieron trabajar en el texto de la ley. se eliminaron algunos títulos y capítulos enteros y se llegó a un despacho que se trató hace pocos días y se aprobó por una mayoría significativa, en particular con algunas diferencias en algunos aspectos. Está además decir que yo no vi, no quiero introducirme en un tema que no me compete, pero yo estuve presente en las votaciones y yo no vi absolutamente nada normal en la Cámara de Diputados, vi una votación y un debate realmente ejemplar. Es la impresión que me dio, donde se expresaron todos los sectores políticos, plantearon sus diferencias, sus oposiciones y se llegó a darle media sanción a la ley que aparentemente ha habido algunos errores de transcripción que se solucionaron en la fe de rata, supongo yo. Y llegamos aquí al Senado de la Nación a pasar otra vez, a dar otra vez un examen sobre una ley que ya fue intensamente considerada y que ustedes la conocen, porque ustedes mismos han tratado con sus diputados y han analizado con sus diputados este proyecto y también el proyecto de reformas fiscales que va a ser tratado en la Comisión de Presupuestos y Hacienda. En particular esta ley, yo no voy a detenerme en el análisis particular de cada ley, he venido con los que han tratado y analizado en profundidad la ley, sino me quiero referir solamente a los temas más importantes que trata la ley. Más allá de la primera parte, el primer título que es la declaración de emergencia y algunas facultades que se delegan al Poder Ejecutivo por el término de un año, la ley trata en su título segundo de la reforma del Estado, la reorganización administrativa. Quiero decirle que este tema de reforma del Estado ha estado prácticamente en términos y redacciones muy parecidas en todas las leyes de emergencia que se han tratado desde que tenemos la democracia, desde que se sucedieron los gobiernos democráticos. Hay un capítulo especial de privatizaciones que yo sé que ha generado muchísimas discusiones y las sigue generando en distintos sectores. Producto de esa discusión y de ese debate en diputado, se quitaron de la lista de privatizaciones una serie de empresas que el gobierno nacional tenía intención y tiene intención de privatizar, pero no consiguió los acuerdos en la Cámara de Diputados para incluirlos en el anexo. La gran mayoría de ellas, empresas que son deficitarias para el Estado, que cuestan mucho dinero, que el Estado no tiene, y que podían ser atendidas por el sector privado, varias de ellas sin ningún problema. Pero de hecho, se sacaron muchas de esas empresas que estaban sujetas a privatización y quedaron algunas empresas sujetas a privatización y otras sujetas a la participación del sector privado en su capital. Sigue hablando el Ministro Guillermo Franco, Ministro del Interior, está hablando en el Congreso, donde Senado debe tocar el tema Ley de Bases. Tenemos un equipo trabajando allí. En un ratito vamos a volver.